Hola, estoy de vuelta. Este va a ser mi nuevo ángulo de grabación hasta que esté mejor. Si se dan cuenta, todavía me cuesta hablar un poco. Estoy como media resfriada. Bueno, estoy de vuelta después de unos días, casi una semana ya. Sí, una semana, porque el último vlog lo subí el lunes. Me cuesta hablar un poco, todavía estoy súper hinchada y ya me siento bien, solo hay que esperar a que me deshinche un poco más y no quiero grabarme hinchada. Así que voy a seguir los vlogs más así. Les voy a contar un poco de cómo fue mi cirugía. Me fui el día lunes, muy temprano en la mañana. Llegué a la clínica ya. Tengo algunas grabaciones que hice en ese momento, que van a salir ahora. vamos a poner CPU y spawnas en el parque. Muy bien. La música, ok. Llegué, me senté en la mesa de operaciones en el quirófano, que igual tenía mucho miedo porque es como muy nada espacial, y mucha gente, y tú estés así como, ¡ah! Aparte de que uno está como semi en pelota, y entonces como, ¡ah! Me puso un gas que me dejó así, ¡pup!, respiré tres veces ese gas y desperté después en la sala de recuperación, siendo diez para las cuatro. Había pasado harto tiempo, mi cirugía duró dos horas. Me llevaron a mi pieza como cerca de las siete. Mi mamá estaba súper asustada porque no le dijeron nada en ese tiempo. Me sentía súper bien, no estaba nada hinchada, y me fui para la casa. Y el día martes desperté ya un poco más hinchada. En ningún momento he sentido dolor porque esta cirugía... En realidad esto fue como la mitad de lo que me hicieron la vez pasada porque me siento súper parecido. Te despegan como los músculos de la cara y te cortan los nervios, entonces no sientes la cara, es como si tuviera anestesia. Es súper molesto nomás, es muy molesto porque está hinchado y es como anestesia para siempre. Pero no duele nada. El tercer día desperté pésimo por los remedios. El tercer día tenía control. O sea, en realidad el segundo. Es el día miércoles. Yo tengo un poco de fobia a vomitar. Vomité todo lo que no vomité en toda mi vida, más mi época de guagua, estoy segura. Fue heavy. Llegué allá al control verde. Me sacaron el vendaje. Nada, el día jueves fue el día más mutante de todos. Mi cara está súper hinchada, sobre todo más a un lado, que es este lado de acá. Al lado izquierdo me sacaron un tornillo y tengo una herida afuera, como cerca, abajo de la pera. Y a este lado tengo un cototo más o menos grande. Se ha ido chicando con los días. Todavía lo veo. No sé hasta cuándo va a estar. Pero ya hoy día es domingo y ayer salí por primera vez. Fui a comer con mis papás. Es súper cuático porque no puedo abrir tanto la boca. Y como no siento absolutamente nada en mi labio de abajo, tengo que tener mucho cuidado al comer. Porque me puedo morder brígido y no me doy cuenta. Y me puedo sacar un pedazo y no me voy a dar cuenta. Entonces fuimos a comer pasta blandita. Porque tampoco puedo comer cosas muy duras porque me hicieron una incisión en toda la parte de abajo. Está lleno de puntos. Yo no quería mirar porque no me duele y prefiero dejarlo así. Y no puedo hacer que se me metan cosas duras en los puntos. Tengo control mañana y ahí debería estar todo mejor. Eso fue mi experiencia cirugía. Estuvo acuático. Tuve que tomar mucho chamito. Tomé mucho meprasol. Mucha leche cultivada para reponer mi estómago y la cantidad de remedios que tuve que tomar. Los antibióticos me hicieron pebre. El día viernes de nuevo amanecí media como asqueada. Pero ya está todo bajo control. Ya me queda tomar hoy día y mañana el antibiótico. Ya el resto paré de tomarlo así que estaba bien. Debería ya esto normalizarse pronto. Así que eso. Hoy día vamos... Bueno como es el primer día que me puedo mover más o menos bien. Vamos a ir de compras con mi mamá. Yo este año decidí no comprarle nada a nadie excepto mis papás. A quienes les voy a comprar un regalo. Y tampoco tengo un auto regalo para mí. Nada. Voy a acompañar a mi mamá que quiere ir a ver algunas ferias. Eso. Vamos. 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 Vamos.